Este Día de la Madre, compra en San Roque y gánate un viaje a cualquier destino San. ¿San? ¡San Diego! ¡San Pablo! ¡San Juan de Puerto Rico! ¡San Sebastián! ¡San Martín de San Diego! ¡Oh, sí! Con San Roque gánate un viaje para dos a cualquier destino San, porque el Día de la Madre es sagrado. ¡El regalo tiene que ser perfecto! Tienes chance adicional con la tarjeta diamante y triple chance con las marcas seleccionadas.